Creía que solo eran historias, no creí que fueran verdad Pues cuenta no medir, que la historia puedo cambiar Ahora sé que escribo mi canción, y con el gran final que he decidido yo Tragedia no será, sino una fantasía genial Hey, 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 puedes ser un héroe, sí Oh, 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 siempre para ti estaré Tienes que seguir, la leyenda que hay dentro de ti Ser siempre aquí, ever free Oh, 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 oh Ser la leyenda que hay dentro de ti Oh, 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 oh Ser la leyenda que hay dentro de ti Alguna vez el miedo me atrapó, lo dejé y él me encadenó Miren que alto vuelo ya, es aburrido estar acá Cuando amigos a mi lado hay, no hay prejuicios, nada que aguantar Y juntas brillaremos más, de noche hay que disfrutar Hey, 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 puedes ser un héroe, sí Oh, 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 siempre para ti estaré Tienes que seguir, la leyenda que hay dentro de ti Sé siempre aquí, Everfree Oh, 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 oh Gracias por ver el video.